El cáncer de mama es el crecimiento anormal de las células neoplásicas en la mama. Afecta a toda la población, principalmente a las mujeres, y los varones no quedan exinto de ello. Hablamos de 1% de la población que padece esta afección, y en las mujeres en todas las edades, pero primordialmente después de los 50 años de edad. Se recomienda detectarse a tiempo realizándose lo que es la mastografía y un ultrasonido anualmente y la autoexploración de las mamas mensualmente a partir de los 25 años, 7 días después de la menstruación. En factores de riesgo tenemos los modificables y los no modificables. Los modificables tenemos el uso de ingesta hormonal, uso de terapia hormonal sustitutiva, uso de anticonceptivos hormonales, alcoholismo, tabaquismo y obesidad. En los no modificables tenemos la edad de la paciente, fecha de la primera y última menstruación y uso de radioterapia para otros cánceres. Año con año, el 19 de octubre se celebra el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama y su objetivo principal es concientizar sobre la prevención del cáncer de mama y la detección oportuna. Recordar que el cáncer de mama es el cáncer más común a nivel mundial, seguido del cáncer de colon, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata y el cáncer de estómago. Es por eso la importancia de saber realizarse una autoexploración. Recordar que la autoexploración es primordial para la detección del cáncer. Toca, siente y previene. Bien, ¿cómo realizar la autoexploración de mamas? Como primer paso, vamos a colocar nuestras manos hacia abajo, observando nuestras mamas, viendo si estas presentan alguna deformidad, cambio de color en la piel o si nuestro pezón está hundido o desviado. Como paso número dos, vamos a colocar nuestras manos en nuestras caderas, apretar firmemente, inclinarse un poco hacia adelante, observando si hay algún cambio de los mencionados anteriormente. Como tercer paso, vamos a buscar los cambios, pero con las manos hacia arriba. Como cuarto paso, vamos a hacer una exploración con movimientos circulares, pero de la axila hacia el pezón, buscando alguna deformidad o algún punto. Pasamos al lado contrario. Como quinto paso, vamos a hacer los mismos movimientos, pero ahora acostados con una armada atrás de la espalda. Como último paso, vamos a colocar nuestra mano en nuestro pezón. Vamos a presionar firmemente para ver si no hay alguna salida de algún líquido anormal. Y con eso terminaríamos la autoexploración de mamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!